Cristina Kirchner anunció el jueves que presentó una demanda contra Google por difamación. La exmandataria argentina y actual vicepresidenta denuncia su aparición en el buscador como ladrona de la nación argentina. El hecho ocurrió el 17 de mayo pasado, cuando el buscador de Google devolvió dicha respuesta al nombre de Cristina Kirchner en lugar de donde debía figurar su cargo, según reportó la prensa local. Sus abogados solicitarán detalles del tiempo que permaneció activa la supuesta publicación, cantidad de visualizaciones e interacciones si las hubo. En la petición judicial se argumentó que el alcance de Google en el mundo es inconmensurable, por lo que el daño que generó en esta oportunidad es por demás difícil de calcular sin las resultas de la prueba pericial. La presentación remarcó que la leyenda en cuestión apareció en la propia plataforma de Google sin derivar a la web de ningún tercero, sino bajo su exclusiva órbita y responsabilidad. Kirchner, de 67 años, enfrenta cargos en nueve causas que están en curso desde que dejó la presidencia, algunas por supuesta corrupción. Ella sostiene que estuvieron motivadas por una persecución político-judicial durante el gobierno de Mauricio Macri y una enemistad personal del ex juez Claudio Bonadio, fallecido por cáncer en febrero pasado.